Vamos ahora del tema deuda y la oferta a los bonistas. La última, la pregunta se la trasladamos a Raúl de la Torre, con quien todos los días hablamos de los temas económicos y financieros. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Silvia? Y yo creo que sí que esta es la última. Fíjate vos la relación con lo que recién escuchábamos de Alberto Fernández. Él está hablando de una economía que ha matado la economía, el tema del virus y la debilidad económica. Y lo que está diciendo el gobierno es que no puede dejar de manejar los instrumentos que perdería si acepta los términos de la negociación que están planteando los bonistas en esta última instancia. Ayer Alberto Fernández fue muy claro cuando habló en el Consejo de las Américas, que tenemos en cuenta que este es el lobby de las principales empresas estadounidenses, de los negocios estadounidenses en Latinoamérica, y dijo, hicimos un enorme esfuerzo, no podemos hacer más. Les pido que nos ayuden a enfrentar esta situación. Y esto se sumó a palabras que había tenido el ministro de Economía, Martín Guzmán, que por otra parte fueron saludadas y celebradas por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, cuando algunos especulaban con algunas diferencias dentro del frente de gobierno. Dijo clarito como el agua, Cristina, con respecto a las palabras de Martín Guzmán, cuando dijo que vinimos a resolver un problema que no creamos, que no hay deudores irresponsables sin acreedores irresponsables, repartiendo también culpas con respecto a esta situación, que no vamos a avanzar en un ajuste que signifique un impacto sobre las posibilidades de hacer políticas públicas en Argentina. Y este es el punto, compañeros. Me parece que Argentina le puso punto final a su oferta y estamos ya en el tramo decisivo. Hay buenas expectativas en el gobierno con respecto a que en los próximos días tengamos la solución definitiva de este problema de la deuda, que se conozca el número de adhesiones y si sea este un número importante. Creo que es la primera vez en todo este plazo de las negociaciones que se empezaron en el mes de abril, que el gobierno está con esta expectativa, con esta perspectiva para los próximos días. Raúl, muchísimas gracias, queda entonces por saber qué potencial, por ejemplo, de suba tienen los bonos después de esta propuesta, pero lo analizamos mañana, ¿te parece? Cómo no, hasta mañana. Hasta mañana, Raúl de la Torre. Seguimos ahora.